Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Hoy acabamos el año, entraremos al mercado de invierno Y veremos sobre todo salidas de jugadores que hemos ido cediendo durante este tiempo No se hagan 4 partidos para terminar la primera vuelta 4 partidos también para acabar el año Aunque ahí tenemos uno de Champions incluido que es el del CSK Y sin más, vamos a ir viendo todo esto También hay Balón de Oro, es verdad, también hay Balón de Oro que es ahora, ¿no? A ver, he visto por aquí que salían los nominados ¿Dónde están los nominados? Esports, sí, venga, esports Hola, Vinicius, Foden y Mbappé Nominados al jugador del año de 2026 ¿Foden por qué? Pues no sé Porque había que meter a alguien, ¿no? Supongo, pero si me metes ahí a Valverde en lugar de a Foden O a Varela O yo qué sé, o a Militao Pues te lo compro también Vale, pues ahí están los jugadores nominados al Balón de Oro ¿Quién se lo llevará? No sé, un jugador de mi equipo seguro Ya veremos si Holland, Mbappé o Vinicius Junior Para mí, Holland Claramente el Balón de Oro de este año Bueno, tenemos partido contra el Eibar Después el CSK en la Champions, última jornada Ya clasificado como primeros Jugará todos los suplentes, así que aquí Titulares Diría ya ganar, pero claro, venimos de Empatar Con el español, con el Alavés Y con el Sporting en los tres últimos partidos de Liga Diría que titulares a ganar Pero bueno, titulares Y a lo que venga, Real Madrid y Eibar Hombre Pues sí, hemos ganado Gracias Rodrigo Y Vinicius Los frasileros Se marcaron Los goles de una victoria Que, oye Que nos vuelve a dar el liderato Un liderato que habíamos perdido Es que habíamos perdido el liderato Es que parecía esto de coña Si hubiésemos perdido el liderato Era de coña Y bueno, todavía el Atlético va a estar ahí cerca Todavía va a estar el Atlético ahí cerca Y si el juego no nos deja ganar partidos Pues va a seguir cerca toda la temporada Esto es así Un Atlético que en cuanto a la lucha Individual con nosotros Se llevó seis Se llevó seis Estamos muy por encima de ellos Ahora mismo Bueno, ganar Real Madrid otra vez Preguntan aquí antes del CSK Sí, yo creo que sí CSK tiene alguna posibilidad de vencer Hombre, van todos los suplentes Sí, tienen posibilidad de vencer ¿Podríamos mantener este tremendo ritmo? Siempre que me dejen, sí Siempre que me dejen Y que no haya tres mil empates seguidos Contra el último, el penúltimo, el antepenúltimo Pues entonces sí Podríamos mantener una buena racha de victorias A ver al CSK, ¿qué pasa? Le metimos siete al CSK en la ida Hombre, dudo que le metamos siete con los suplentes Me sorprendería Pero, oye Igual damos la sorpresa Y los suplentes meten siete goles O meten cinco Estaría bien, ¿no? Estaría bien, ¿no? Yo lo firmo Yo lo firmo Un resultado así Bueno, nos queda poner aquí a Rodrigo Góez Y con esto todos los suplentes en el campo Me gusta siempre a mí tener a Valverde y a Mbappé por aquí Dos jugadores que pueden Ser muy buenos revulsivos Y a partir de aquí, pues A los chavales, ¿no? Me llevo a Moraes Andé A Mansilla A Reyes Me llevo también a Menéndez como lateral Y bueno, dependiendo de cómo esté el partido Pues ya veremos quién sale al campo A jugar Real Madrid-CSK de Moscú Nos jugamos Poco, ¿no? Nos jugamos Que, bueno, los suplentes estén el rato Que hagan un buen partido Que marquen goles Uy, hizo un doblete contra el Nápoles En el último partido Así que a ver si Si otra vez nos lucimos un poquito Tienen un buen partido los suplentes Y, oye, se van ganando más minutos Venga ¡Vámonos! Se ha quedado solo Hendrix Después de esa jugada Y ha hecho el primero Pues 1-0 Al descanso Con ese gol de Hendrix Vamos a por más Pues se acabó el partido Ganamos 1-0 a SSK No ha sido No ha sido un gran partido Pero, bueno Ha sido suficiente para ganar Y en la Champions No siempre es fácil Vamos a ver Hemos jugado nosotros En miércoles Quiere decir que Se ha jugado ya Toda la fase de grupos ¿Quién puede ser nuestro rival? Bueno, en el grupo nuestro Ha pasado el Nápoles Finalmente Ha ganado el Nápoles Ha ganado el Nápoles En la última jornada Wolfsburg Pues el Wolfsburg Se va a la Europa League El Nápoles Como segundo a la Champions Nos puede tocar el Sporting En este grupo En el que ha caído el Dortmund A la Europa League Vaya pechofriada El Borussia Dortmund Con 4 empates Madre mía El Chelsea es líder de grupo Grupo F Con la Atalanta líder El Barça en segunda posición El Porto a la Europa League Y el Leicester fuera de Europa Pechofriada del Leicester Al que no nos encontraremos En la Supercopa de Europa Del año que viene Porque se ha quedado Fuera de Europa, tío Terrible Terrible Bueno, pues eso Atalanta líder Barça segundo No, no nos puede tocar el Barça El City en primera posición El Shakhtar en segunda Esparta con la Europa League El Mónaco fuera de Europa Pechofriada del Mónaco Pechofriada del Mónaco Vale, nos puede tocar el Shakhtar Aquí nos puede tocar El Ocomuntivo de Moscú El Bayern es primero El Sevilla se va La Europa League Pechofriada también de Sevilla Pechofriada del Salzburgo Que no ha sumado Ni un solo punto Madre mía, eh El C Uy, 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 uy El Besiktas Nos puede tocar El PSG a la Europa League El Hoffenheim fuera de Europa Y el PSG a la Europa League Venga Con los jeques Con el Emir de Qatar Y con los petrodólares A la Europa League Toma ya El Atlético es líder Bueno, 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 bueno La temporada de las pechofriadas El Manchester United A la Europa League ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Qué temporada es esta, tío? Madre de Dios El Midtjalland se queda afuera Evidentemente La Roma es segunda Y el primero es el Stade Reyes Increíble Y por último El grupo que parece más normal, ¿no? El Liverpool y la Juve A octavos El Ajax a la Europa League Y el Bruja es último Parece el grupo más normal de todos Junto con el mío Junto con el mío Parece el grupo más normal Bueno, pues Muchos equipos que han hecho el pecho frío El Dortmund El Sevilla El PSG El Manchester United Que se van a la Europa League También el Ajax Que, bueno, no ha hecho el pecho frío Sino que tenía un grupo muy difícil Todos estos se van a la Europa League Rivales Bueno, pues los hemos visto por encima Sporting Shakhtar Lokomotiv de Moscú Besiktas Roma O la Juve Joder, qué mala suerte Tendría yo que tener Para que me tocase la Juve El resto son bastante flojos El resto son bastante flojos Vamos, que aún así Que aunque nos toque la Juve Yo creo que vamos a ganar a la Juve Pero Mala suerte Tendríamos que tener El Balón de Oro Lo hemos visto ahí Es Erling Braut Holland Vale, era Era mi apuesta No voy a decir Era previsible Porque hay alguna temporada Que han sacado un Balón de Oro Creo que hay alguno Que le han dado a Mbappé Que no he estado yo de acuerdo Pero este de Holland Era muy claro Fue el mejor el año pasado De lejos A ver, cambios Que habrá en la alineación No, cambios ha habido ya En el partido de Champions No va a haber ahora No va a haber ahora Por muy mal que esté el rival Que no me he fijado ni en quién es Nos quedaba aquí Eran Eibar Athletic Y el otro era Creo que el que tenemos ahora El Leganés El Leganés Está en primera el Leganés Vale, pues Aquí no hay cambios Aquí no hay cambios Aquí vamos con todo lo gordo Leganés Real Madrid En Butarque Vale, 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 vale 0-3 con Hat-trick de Kylian Mbappé Claro que sí, Kylian Claro que sí, Kylian Está ahí a tope Bien 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 Mancilla ha sido cedido Buena cesión para el jugador Buena cesión para Mancilla Que se irá al Nápoles, eh Se va a un buen equipo Y va a seguir en la Champions Va a seguir en la Champions Mancilla Riesgo de perder a un jugador ¿Quién? Casemiro, ¿no? Casemiro es el que acaba con trato De momento la renovación de Casemiro Con calma Probablemente lo renueve Porque sigue teniendo una media muy alta Pero... Con calma Con calma Vamos a ir viendo Cómo va cayendo Casemiro en esta temporada A ver ¿Se ha capacitado el equipo Para enderezar el rumbo? Sí ¿Quieres que el Atleti Está preocupado? Por supuesto Próximo rival No, no creo que esté preocupado La verdad Último partido del año, eh Último partido del año, chicos ¿Puede el equipo mantener el nivel? Sí Sí, 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 sí ¿No tenemos rival ahí en la Champions? Bueno, vamos a verlo Después del partido De un gran Atlético Pero sí Deberíamos tener rival en la Champions Eh Le he dado Ha sido un error Le he dado dos veces Le he dado dos veces Para meterme en dirección del equipo Eh Solo me ha contado una Entonces se ha metido a simular partido No vamos a simular partido Vamos a simular rápido Bueno, ya que estamos aquí Pues le damos a ir al resultado Y vemos lo que pasa No, es prácticamente lo mismo Que hacer una simulación rápida tal cual Eh Ojo, Jovic Ley del ex ¡Vamos! Ahí está Empatado uno Venga, empatado uno Venga, empatado uno 70% de posesión en el Atlético Mbappé un penalti Y fallado Eh, muy lógico todo Muy lógico todo Igual de Kevin Volant Bueno, el Atlético era sexto Estaba arriba Estaba arriba la clasificación Quizás un empate de esos Que se pueden permitir En la simulación rápida Quizás Eh, datos Eh, Kurtual Líder de porterías a cero Y son pocas, eh 6 en 18 partidos Una cada 3 partidos Son pocas, eh Son pocas Vale, pues se ha acabado el año Sí Se ha acabado el año ¿Tenemos rivales en la Champions? A ver, sí Debemos tener rivales en la Champions Exacto Bien, 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 bien Es un rival que te firmo Es que realmente El único difícil que había era la Juve Que le ha tocado al Chelsea Ojo los duelos, eh Barça City Juve Chelsea Sporting Atalanta Ese más flojo Roma Liverpool Nápoles Stad de Reims Besiktas Bayern Lo contigo el Atlético de Madrid Nada, los únicos gordos Son Barça City Y Juve Chelsea El resto Me parece bastante claro Que va a ganar Atlético Bayer Yo creo que Nápoles Aunque el Stad de Reims haya sido primero Yo creo que Nápoles Liverpool Atalanta Y ahí en el Juve Chelsea Yo diría que Chelsea City Barça Yo diría que City Porque es que los ingleses están bastante chetados Por lo general Pues nada Pues chicos Vamos a ver las estadísticas Que tiene nuestro equipo A mitad de temporada Bueno, y vamos a ver quiénes salen ¿Cuántos salen en este mercado? A partir de aquí Sale Moraes Traspasado al Sevilla 45 millones de euros Sale Reyes Cedido al Liverpool Sale Druet Cedido al Valladolid Sale Andres Cedido al Chelsea Sale Insua Cedido al Everton Soria Cedido al Leipzig Y Mancia Cedido al Nápoles Se van a equipos de nivel Bueno, quitando a Druet al Valladolid El resto se van a equipos de nivel No sé si es bueno Yo preferiría que se fueran equipos de mitad de tabla Donde van a jugar bastante más Pero bueno Son las ofertas que han llegado Veamos Las estadísticas Como decía A mitad de temporada Me quito la cámara Y vamos parando por los jugadores Que ya sabéis Esto lo hago Pues por si algún jugador sale En el mercado de invierno Han jugado Han jugado bastantes Menéndez por ejemplo Lo ha hecho debutar antes Militao lleva ya 3 goles De Ligue 1 4 goles de los centrales No es habitual Tanto goles De los centrales Pero es verdad que hemos visto Bastante goles de córner Morales ahí está Lleva una asistencia 6-12 para Fede Valverde Que está dejando Mejores números Que la pasada temporada 5-5 Varela Que por Por defecto Al final Si Valverde está sumando más Pues Varela está sumando Un poquito menos Esto es así Caba Vinga que lleva 2-3 No está nada mal Asensio está ya en 7-8 15 goles generados Superar a los 30 probablemente Hendricks está en 4-2 Un poquito menos Claro Lo que pasa es que Hendricks Son 17 partidos Pero mucho de suplente Mucho de suplente Rodrigo lleva 3 goles En Mbappé 18 Vamos a compararlo ahora Con Holland Pero yo diría que es el máximo goleador A día de hoy Después que más aparece Hubo marcado un par de goles En ese dobletal Nápoles 7-7 para Vinicius Junior Que bueno Está bien Está bien la verdad Está bien Sí En Champions un poquito menos En Champions Poquita aportación Pero en Liga Bastante bien 7-6 Tenemos a Roques Que ha marcado 2 goles Pero su momento Llegará ahora Con la Copa del Rey Y Holland 11-12 Bastante asistente Holland Y goleador Pues menos que Mbappé Pero también son 11 goles No son pocos Para ser Holland Son pocos goles Para ser Holland Son pocos goles Pero bueno Ya veremos Como va la segunda parte De la temporada Donde hay Creo más partidos Y ahí podrán lucirse Lucirse más Pero está bien Está bien Bueno 18-11 Mbappé de momento lidera Veremos como acaba la temporada Pero Mbappé Está haciendo una temporada Como las de Sus inicios Está volviendo a ser La referencia ofensiva Del equipo Por aquí Varias cosas Alberto Ponce Quiere marcharse Bueno Esto de los jugadores Ahora Alberto Ponce Si te quieren marchar Te marchas De hecho Es que ni te voy a subir Al primer equipo Ni lo voy a subir Al primer equipo No tiene buen potencial ¿Hay jugadores Que tienen buen potencial Y que pueden subir? Sí Lucas Febre Feuja O algo así será No tío El francés Bueno Es complicado El pronunciado francés Francisco Barrera Por aquí también Está ya para subir Hermann Solberg Está para subir Noe Hasson Está para subir Aunque el potencial No está muy claro Igual está para subir Y vender No lo sé ¿Se puede esperar A estos jugadores A que llegue a enero? Sí, ¿no? Os vais a esperar Estamos a 27 Os vais a esperar A que llegue a enero Vale André De delantero Centro a segundo delantero ¿Esto para qué? Para subirle rendimiento defensivo ¿Puede hacer esto Que juegue menos ahora En la sesión? Podría ser Podría ser Pero bueno Yo creo que Yo creo que eso es algo Que teníamos que hacer Y cuando vuelva ya La próxima vez Pues ya el entrenamiento El entrenamiento será directamente Para ese rendimiento Defensivo Por aquí todos los cedidos Todos los que se han marchado Bueno, todos los cedidos Y morales que ha sido traspasado Esto nos deja hueco en la plantilla ¿Verdad? Bueno, hueco en la plantilla No nos deja Claro Es que traspasado Solo se ha ido uno El resto se han ido cedidos Es verdad Que no vamos a tener En el banquillo No vamos a tener a estos jugadores En el banquillo Pero van a seguir formando Parte de la plantilla Y seguimos teniendo En este momento 46 jugadores Y he partido Último de la primera vuelta Es el momento De subir a estos Que hemos visto aquí 46 46 Y así el Durán También tiene ya 60 de media También podríamos ya subirlo Hay hueco para 6 Pero no quiero llenar esto Entonces 1, 2 3, 4 3, 4 Venga, sí Podría subir a estos dos 5 y 6 O bueno O 5 con Durán Y dejamos a Ponce fuera Sí, yo creo que vamos a dejar A Ponce fuera Vamos a dejar a Ponce fuera Porque total Ponce si lo subes Para venderlo No para otra cosa Vale, con estas subidas Nos quedamos en 51 Equipo No lleno Pero casi Vamos Hueco para uno más Vamos a ver Los que acaban de llegar Ordenanlos aquí Vale Esto vamos a ir Voy a ir apuntándolo Vale, chicos Espero que no os moleste demasiado Pero yo voy a ir apuntando Por aquí Por ejemplo Que Apuntó Durán Apuntó Durán Tiene 60 de media Y tiene un potencial máximo De 85 Vale Así está Así está el tema Con este jugador Tenemos después Aquí más he subido Esto lo vamos a ir poniendo ya Cedible El siguiente Tenemos Mira Francisco Barrera Potencial de toda la joven promesa Eso está bastante mejor Eso es un potencial máximo De 90 Está bastante bien esto Le ponemos cedible Siguiente Noe Hasson Vale Noe Hasson No ha llegado a nada Noe Hasson Noe Hasson Se ha quedado Se ha quedado por el camino Este se ha quedado por el camino Potencial inferior A 80 Transferible Transferible Y a ver si hay suerte Lo podemos vender Más Solberg Hermann Solberg Este también tiene buena pinta Toda una joven promesa Vale Lo que quiere decir Como he dicho antes Máximo de 90 Ponemos también cedible A este jugador Y diría que nos queda Uno más Que es este de aquí Lucas Feuré Que Lo dejamos también Con un máximo de 90 Toda una joven promesa Muy bien Pues lo ponemos cedible Y con eso Todo listo Vale ¿Quiénes han ido? ¿Se ha ido alguno de los Que teníamos entre los 25 inscritos? Sí Se han ido estos tres 24, 24 23, 24, 25 Se han ido los tres Los tres extra digamos Que eran Reyes, Alex Morales Y Camila Andrés A ver el Motos Se han ido esos tres Así que habrá que inscribir A tres jugadores nuevos Ya veremos quiénes son Cuando acabe el mercado No, puede ser cualquiera Podría ser cualquiera Porque pueden jugar todos Vale, de momento Vamos a dejar los dorsales así Ya os lo comenté Ya lo he comentado alguna vez ¿No? Me gusta Por ejemplo A ver Alguno de los que no se ha ido Tío Si Maldonado era el 35 Pues Maldonado ya va a estar Toda temporada siendo el 35 A no ser que lo meta Entre los 25 primeros Pero si no lo voy a meter Entre los 25 primeros Le mantengo los dorsales A los que ya tenía Un dorsal asignado de antes Bueno Eso dicho Tenemos partida contra el Levante Es el último de la primera vuelta Y Después de eso Miraremos qué equipos Se han colado en el top En cuanto al calendario Vale, tenemos una semana Hasta enfrentarnos Otra vez al Athletic Club Parece que ya es en visual Si se mantiene el Athletic Ahí en la sexta posición Pues Levante Real Madrid A ver ¿Algún cambio podemos hacer? Sí, bueno Hendrix 91 Pues venga Hendrix Vamos a estrenar ese 91 de media Con un partidito aquí de titular Que asemiro al 11 Que si no se queja Y No va a tocar mucho más Levante Real Madrid Por favor Ganemos en el Ciudad de Valencia Qué pesados De verdad Qué pesados Qué pesados Qué pesados Qué pesados Qué pesados Para Alberto Ponce se va Pues adiós muy buenas Se quiere llevar a Marco Asensio A mitad de temporada Yo no voy a vender Asensio Yo a mitad de temporada No voy a vender Asensio En verano En verano hablaremos A mitad de temporada Yo no voy a vender A Marco Asensio Vale Pues nada Vamos a cerrar la primera vuelta Espérate Es que no han jugado todos ¿Cuándo juegan todos, tío? 9 de enero Esta gente juega el 3 Estamos a 3 Se avanza un día Ahora sí Se ha jugado la jornada completa Vamos a ver esto antes Interés por Silas Uy Y se quiere llevar a Holand Metiéndome en la operación A Cherki No No, no, no No, no Holand no está en venta Pero Lo que sí vamos a hacer Es mirar la clasificación Qué equipos están En puestos europeos Y no están compitiendo En Europa Vale, tenemos a Real Madrid En la asociación atlético de Madrid Y Barcelona en Champions Todos están en Europa En Europa League Granada y Betis Granada Se coló el Granada, chicos Se coló el Granada El Betis ya estaba en Europa Y en séptima posición El Celtic Club Vale Estos dos equipos se han colado Por Sevilla y Valencia Que están Sevilla y Valencia Duodécimo Y décimo tercero Madre mía Qué desastre Por cierto El Barça empezó muy mal Pero ya es cuarto El Barça va a entrar en Champions Seguro Vale, pues ahí está Ahí está la cosa, chicos Se cuelan Granada Y Athletic Club Me sorprende lo de Granada Pero vale Pues nada Avanzamos un poquito Llega alguna oferta Alguna cosa Sí, a ver Ofertas están llegando Pero no ofertas que me interesen En Rixen no quiero venderlo Por ejemplo Ni Asensio Ni Holland Ni tampoco Camavinga No, en principio Camavinga no No A ver No Se paga 100 millones Sí Tiene 100 millones Para pagarme con Camavinga Entonces estudiamos la operación Entonces lo estudiamos Señores de Nápoles Si no, no hay nada que hablar Llegamos al partido A Athletic Club Pues nada, chicos Aquí lo vamos a dejar Hemos terminado la primera vuelta 42 puntos Es una primera vuelta Bastante floja En cuanto a puntuación Solo tengo 3 de ventaja Con Real Sociedad y Atlético Es bastante floja la primera vuelta Es bastante floja ¿Cuántos partidos hemos pinchado? 7 u 8, ¿no? 7 Es bastante flojo Pinchar 7 partidos Es muy flojo Es muy flojo Pero bueno Ya veremos Qué nos depara el juego En la segunda vuelta Athletic y Granada Se suman a esa Simulación visual Tenemos ya Supercopa de España Por aquí con el Barça La Copa del Rey Que empezará después La otra semifinal Es Sevilla Atlético Madre La Copa del Rey Que comenzará después Y en la Champions Tenemos a rechatar Como rival En octavos De final Por aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Dejad un like y todo eso Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!